Hola, soy Rolf. Es la segunda semana de cuarentena y últimamente he sido el mejor amigo de Brian. Me lleva a todos sitios. Y bueno, como todos los días, este individuo se levanta a la misma hora para intentar ser productivo, pero le vence el sueño. Pospone todo para después, pues aún le queda tiempo. Sus trabajos se tienen que entregar el 20. Pero una cosa que nunca se le olvida es el hambre. Siempre tiene hambre. Brian, hoy no comas mucho, por favor. Brian, la comida. Día 15 Brian, esta vez te pongas a hacer deberes, ¿no? Siempre le acompaño a hacer los deberes, pero últimamente le han llegado muchos. Siempre le animo y le recuerdo que hay que hacer deberes, pero no sé. Bueno, Brian, a hacer los deberes, venga. Que los dos podemos. Yo te animo. Brian, ¿qué haces? Día 16 Últimamente Brian estuvo viendo muchos videos de músicas y de bandas y se creó una estrella de rock. Míralo ahí, tocando. ¡Qué felicidad! ¡Ese es mi dueño, Brian! ¡Soy tu fan número uno! Tócalo bajo, pero recuerda que hay que hacer los deberes, que no te queda mucho tiempo. Por favor, ¿eh? Como canta, qué asco. Día 17 Brian, a hacer los deberes. Brian, a hacer los deberes. Brian, no te queda tiempo. A hacer los deberes. Brian, es el último día. Estuviste todos los días tocando la batería y demás. No puedes dormir hoy más. Tienes que entregar los deberes. ¿De dónde has sacado eso? ¿De dónde has sacado eso? Brian, por favor, haz los deberes. ¿En serio vas a comer ahora? ¿En serio vas a comer ahora? Cuando tienes tantas cosas que hacer. Tantas cosas que has dejado para después. Brian, mira todo lo que has dejado para después. Tienes lunes de deberes. No puedes ponerte a comer ahora mismo. Tienes que hacer todo. Brian, mira, mira. No, Brian, no. Te lo he recordado todos los días. Te dije, haz los deberes. Haz los deberes. Haz los deberes. No me hiciste caso. Te animé. Te dije, Brian, por favor, conéctate. Te están llamando. Brian, entra a clases. No haces nada. Brian, todos los días dormir y dormir. Dormir, dormir y dormir y dormir. Dormir y dormir. Comer y comer. Brian. 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 Pero, ¿qué se solverá un sueño?